Fuego que arde en mi corazón Cuando hace frío en mi habitación Veo las llamas en mi alrededor Dentro de mi alma siento tu protesta Paso noche abrazándome contigo Dios En cada instante escucho tu voz Palabra que alienta y me produce paz Y así en tus brazos puedo descansar Eres mi pasión, mi poema en las noches Tu alimenta mi sueño en el silencio Que protege mi vida y me hace sentir el valor Es el fuego de tu amor que me sostiene Y me hace ver la fuerza de tu poder Siento tu imperio establecido en mi corazón Ya no tendré temor, tú siempre me ayudarás Paso noche abrazándome contigo Dios En cada instante escucho tu voz Palabra que alienta y me produce paz Y así en tus brazos y así en tus brazos puedo descansar Eres mi pasión, mi poema en las noches Tu alimenta mi sueño, tu alimenta mi sueño En el silencio, tu protege mi vida y me hace sentir el valor Es el fuego de tu amor que me sostiene Y me hace sentir el amor que me sostiene Y me hace sentir la fuerza de tu poder Siento tu imperio establecido en mi corazón Ya no tendré temor, tú siempre me ayudarás Es el fuego de tu amor que me sostiene